¿Cuál es la importancia de la reunión de la mesa ampliada de PT-Prelac a realizarse en la Ciudad de México? La reunión ampliada de la mesa del Prelac tiene particular importancia en varios sentidos. El primero es, y tal vez el más interesante para los ministros en el presente, analizar la situación educativa de la región, que es el documento justamente que estamos lanzando en estos días y que va a ser presentado a los ministros como un recuento. En particular están las recomendaciones que la última reunión de la mesa del Prelac aprobó en el año 2010 en Río de Janeiro, en noviembre de 2010, y queremos informar al ministro de lo que la organización, lo que la oficina y la UNESCO ha hecho una región en educación desde esa fecha. Pero la segunda parte de la reunión, que es tal vez un poco más hacia el futuro, con una visión más a largo plazo, es la siguiente. En este momento las Naciones Unidas y la UNESCO estamos revisando el progreso educacional con miras a desarrollar la Agenda Educacional FOS 2015. Y para eso tenemos que informarle a los ministros varias cosas. Una de ellas es que queda rezagado al 2015, que no se ha podido cumplir y que hay que cumplir. Pero sobre todo queremos identificar con ellos temas emergentes, claves para la región, que no fueron identificados en el año 2000 cuando empezó este proceso, pero que de la noche a la mañana y sobre el tiempo se han convertido en temas importantes para todos los países. Por ejemplo, las TICs en educación, la violencia escolar, cómo la educación puede contribuir a combatir el cambio climático, etc. Entonces tenemos dos ámbitos. Un ámbito que mira un poquito hacia atrás, es un recuento del progreso educacional de la región, pero tal vez más importante y más interesante es cómo la región vislumbra esta agenda para el 2015 y más allá. Y cuando digo más allá estamos hablando de los próximos 15 a 20 años. Así que es importante tener una participación activa y sobre todo con visión a largo plazo. ¡Gracias!